La verdad que sí, falta muy poquito, lo único que tiene que acompañar es el señor Tiempo, que eso no deja de ser un problema. Bueno, y aquí tenemos el gran cambio, volvemos a los orígenes, que es el Parque de las Colectividades, como vos lo dijiste, sobre calle San Martín, y bueno, la convocatoria es para el día 9 de febrero a las 21 horas, aquí en este predio, que es muy bonito por cierto. Las colectividades son todas las que están radicadas en San Carlos. Sí, sí, como siempre, la Asociación Suiza, la Asociación Sirio-Libanesa, la Asociación Italiana, el Cencerro y la Asociación Saboyana. Muy bien. Fernanda, ¿a qué hora comenzaría todo el próximo sábado 9? A las 21 horas, siempre con entrada libre y gratuita, que eso es algo muy importante, dado los tiempos que corren, no contaríamos con el aporte del gobierno de la ciudad de San Carlos Centro y de las comunas como para realizar dicho evento, porque sería imposible costearlo nosotros. Sin ellos cuesta arriba. No, no, imposible. Pero bueno, siempre para adelante y aportando cada año algo nuevo, algo diferente, sea en la gastronomía, en los bailes, danzas, etc. Y bueno, en la parte bailable vamos a contar con el grupo Buenas Ondas y en el medio, como para matizar un poquito, en la espera, el show humorístico de Humor en 3D. Muy bien, que tiene muy buenos galardones, viene seguido de muy buenos aplausos en cada escenario que se presentaba. Sí, sí, la reputación es importante, así que bueno, la convocatoria es para la gente que concurra, que van a pasar una linda noche y degustando ricos platos. Muy bien. Fernanda, charlan con las colectividades acerca de, hay platos nuevos, se puede mejorar aquello, se puede optimizar esto, tenemos que ver si encontramos alguna vuelta de página sobre tal situación. Digo, ¿cuál es el diálogo que mantienen? Sí, sí, por supuesto. Eso siempre está vigente porque a todas las colectividades nos gusta innovar, siempre un poquitito. Nada es fácil porque hay comidas que llevan preparación de una semana o sobre la hora de la realización de la fiesta. Así que, bueno, según los comentarios, todas están, digamos, apuntando a eso, a traer algo nuevo para que la gente deguste y así que la fiesta siga creciendo. Permitime que te diga que, bueno, si por esas casualidades la fiesta del sábado llega a no poder hacerse, se va a realizar al día siguiente, domingo, en la misma programación. Eso nos permite justamente el asfalto, entonces, bueno, que fue una de las causas en las que se cambió de lugar porque el paseo parque es un lugar muy bonito, pero dadas las condiciones climáticas últimamente, no se sabe si va a tener buen drenaje o no, entonces, para no estar arriesgando, lo hacemos acá. Y es un lugar muy lindo, obviamente, también, ¿no? Seguro. Es interesante este concepto de que el paseo parque es mucho más amplio, pero si llueve 100 milímetros dos días antes, es muy difícil acomodar absolutamente todo y que no haya consecuencias en el piso. Sí, obvio. Fíjate que estamos haciendo la nota y está tronando. Y bueno, y las tormentas que se arman muy rápido y es a lo mejor poco o nada en lluvia, pero bueno, no, no, no queremos correr ese riesgo. Por eso mismo el piso firme en la cuestión de la distribución de tablones y sillas y los están propiamente dichos. Otro dato importante va a ser la convocatoria para los artesanos de la zona y del lugar porque, bueno, todos los años contamos con ellos, así que también van a tener su espacio, tienen que comunicarse con nosotros o cualquier miembro de la comisión para reservar su lugarcito porque tienen un tablón y, bueno, lo que es luz también se les ofrece y, bueno, ese costo es de 300 pesos. Hay lugares en que pueden compartir un tablón, depende de lo que ofrezcan. Eso sí que quede claro, no se permite la venta ni de bebidas ni de comidas en ese aspecto. Eso está a cargo exclusivamente de las colectividades. Sí, 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 porque es el único día en el año, digamos, que utilizamos como para mostrar bien todo lo que es la gastronomía. Bien, Fernanda, ¿el paseo de los artesanos estará ubicado en plena calle San Martín o tiene algún otro sector? No, 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 sí, va a estar ubicado sobre la San Martín, en ambos lados. El escenario va a estar enfrente del Club Atlético Argentino, cosa que agradecemos el espacio que nos brindan. Y, bueno, también agradecer a los vecinos que tienen que, digamos, no soportar, pero, bueno, es una diferencia en el ritmo de la cuadra, digamos. Pero van a ser espectadores privilegiados también. Sí, no, no, que van a tener la fiesta in situ, como se dice. Y, bueno, los artesanos van a estar colocados de un lado y del otro, del escenario al lado de los están. Muy bien. Bueno, ¿qué debe esperar la fecha? Si no es el sábado, entonces, 9, el domingo 10. Sí, esperemos que no, que se haga el sábado 9 y que tengamos una hermosa noche, como nos ha tocado en la mayoría de los 26 años que ya llevamos. Así que, bueno, los esperamos a todos. La invitación es extensiva a las localidades vecinas. Y siempre, digamos, recordando y dando gracias el apoyo recibido tanto de la, vuelvo a repetir, del Gobierno de la Ciudad de San Carlos Centro, las comunas de San Carlos Norte y San Carlos Sur, y a ustedes los medios que siempre están presentes, bueno, y a todos los colaboradores que detrás de esto hay muchos. Así que, agradecida siempre.